Vamos a comenzar a hablar de esta pareja que bueno, todavía nos sigue sorprendiendo porque ninguno de los dos sale a decir, a confirmar que realmente están saliendo juntos, pero es que cada vez los pillamos y los vemos en una situación muy comprometedora y nos referimos a Dana Paola y a Alex Hoyer, que bueno, sabemos el día de ayer, era el cumpleaños número 26 de Dana Paola, muy festejada, muy felicitada a través de redes sociales y míralo el besito en la boca. O sea, primero que nada veíamos que ella pues asistió a salir con una de sus amigas, después se fue a tomar un café con Alex Hoyer, se sube a la camioneta de ella, no sé si es para llevarlo ahí a la casa, se baja de la camioneta, se despide de beso en la boca y ahí yo creo que se da cuenta que los acaban de captar. ¿Qué tal, ah? Claro que hay más que una relación de más de amistad, porque es que sí, claro, esto sí es una relación, aunque bueno, en una entrevista ella misma aseguraba, bueno, y es que yo no puedo estar saliendo con alguien, el hecho de que yo salga con alguien, ¿quiere decir que es mi novio? Pues no. Porque si era valet parking y la camioneta no te despides, si era valet parking. Ah, no, claro que no, mira. ¿Verdad? Porque se ve que él le estaciona la camioneta y le da su besito y a un valet parking no le da su besito. Eso lo quiero aclarar, nada más. Oye, a lo mejor si era valet parking le gustó mucho. Bueno, le gustó mucho el servicio, la estacionada. Servicio, sobre todo. Servicio.